Niños hasta los 6 años y adultos podrán vacunarse en la jornada que desarrolla la S en el puesto de salud del barrio primero de mayo. Los beneficiarios es toda la población de Barranca Bermeja, en especial la comuna 5, que es donde viene estableciendo la estrategia de atención primaria en salud, pero igual se atiende toda la población de Barranca. Las vacunas que estamos aplicando es el esquema de vacunación completo para niños menores de 6 años. Y a adultos también se están vacunando. Estamos vacunando personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, se les está aplicando el soya testánico y la fiebre amarilla para adultos. Esos son los requisitos que debe cumplir la persona que necesite el biológico. Bueno, el requisito que se les exige es tener la documentación al día, que presenten los carnets de vacunación para revisarlos, deben traer la identificación. Ese es el único requisito que se pide porque es totalmente gratis las vacunas. Esto es por parte de la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Empresa Social del Estado. Esa jornada se desarrolla para evitar enfermedades por falta de esquema de vacunas en niños y adultos. Bueno, es que vamos a tener una población totalmente sana. Eso es lo que queremos porque desde la estrategia de atención primaria en salud, lo que trabajamos es promoción y prevención. Y eso es lo que queremos, tener una juventud y una vejez sana. El próximo 6 de julio será la nueva jornada de vacunación en este mismo punto, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía.